Miércoles 25 de noviembre del 2020 del Libro de los Salmos, Salmo 42, versículo 1. Estoy sediento de Dios. Como la gacela suspira por torrentes de agua, así Dios mío suspiro yo por ti. Estoy sediento de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo llegaré a ver el rostro de Dios? Buenos días, queridos hermanos. ¿Qué pregunta la que nos hace hoy Dios nuestro Señor? ¿Cuándo llegaremos a ver su rostro? Todos los días podemos ver su rostro. En el rostro de nuestro hermano que nos necesita. En el rostro de nuestros hijos, de nuestra madre, de nuestros hermanos, de nuestros esposos, esposas, aquellos familiares que tenemos cerca, que tenemos lejos, aquella persona que necesita un consuelo, que necesita un mensaje de amor, que necesita una voz, que lo consuele. Así es como veremos el rostro de Dios. Así es como tenemos la oportunidad de verlo todos los días. Así es que en nuestro hermano y en su necesidad, podremos beber de esa agua de Dios viva y saciar nuestra sed. Y saciar nuestras necesidades de afecto, saciar nuestra necesidad de consuelo. A nosotros nos consalará Dios. Y nosotros, consolando a nuestros hermanos, veremos el rostro de Dios. Bendiciones.